Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Henry Runaga y hago videos de viajes ahora desde Asia Y el día de hoy les vengo a traer un video que fue súper loco, digamos, vivirlo y grabarlo Porque la verdad, no planeamos absolutamente nada de lo que pasó Así que la historia comienza desde Onan Krabi Rumba limpia, rumba limpia Buenas tardes chicos, ¿cómo está? Quiero comenzar el vlog aquí, ¿por qué? Porque acabo de pedir una sopa muy característica aquí de Tailandia, que es de mariscos Y aparte solamente se me quedan dos horas aquí en Krabi, Onan Le compré el ticket a un buen hombre aquí en la avenida Se salió 330 baht, te sacan de tu hotel y te llevan hasta el puerto de Saladán, me dijo, en Colanta No sé qué va a pasar, normalmente no hago esto yo, siempre hago por la mía Pero hoy día es como que el último bus es a las 3, así que no quiero arriesgarme a no ir a Colanta Déjenme un segundo que les muestre el platito Uy, mira lo que es esta Pero es muy consistente, tiene absolutamente todo Por ejemplo, camarones, veo cebollita, veo tomatito, mucha verdurita Y viene con el rosito, mira Chicos, sin consejos cuando pidan aquí comida en Tailandia en general Cuando le digan spicy, díganle que no le tienen todo el tarro de picante en la sopa Porque yo como picante, pero me hizo llorar Ahora sí gente, llegamos aquí Se demoraron un poquito como media hora en recogernos, pero es normal aquí en Tailandia Siempre se demoran media hora en llegar Si esta es la minivan, creo que aquí me voy derecho hasta Colanta O si no, me voy a la estación de bus en Cravi, y de Cravi a Colanta Supuestamente el tipo me dejó dos horas y media Yo creo que es mentira porque en todos los obis quedan cuatro horas Así que vamos a ver quién tiene razón Son solo dos horas, tenía razón el tipo Así que ahora estamos en el puerto Tenemos que cruzar con un barco, no sé Eso cuánta demora, pero parece que es muy cerca Fui muy loco, a ver Yo fui a Colanta para encontrarme con dos amigos Una peruana y un uruguayo Que son muy amigos míos allá en Lima Y quedamos encontrándose en su casa Supuestamente yo agarré una moto e irme a su casa Para comenzar a conversar, compartir un momento Pero como yo no llegué a tiempo Bueno, hubo una confusión recíproca Porque, a ver, cuando compré el ticket Me dijeron, Henry, te vamos a dejar en el puerto Listo, ahí estoy a cinco minutos caminando al hostel Cuando la chica me preguntó Cuando llegué a la siguiente estación Donde está esa chica Me preguntó, hostel, hostel Y yo pensaba que me preguntaba el hostel ¿De dónde venía? Dije, blanco Entonces me pegaron un ticket Y me decía blanco en mi polo Después me llevaron un hostel aquí en Colanta Que se llamaba blanco Y yo les decía, no, acá no es A mí me pasaron por una hora con todos los chicos Ahí dentro del carro No sabía dónde iba Felizmente me trataron bien, digamos No se amargaron Y yo les dije, mira Yo estoy yendo acá Hubo una confusión allá No hablaban de inglés Así que tratamos ahí entre señas Y me dejaron lo más cerca posible Me estoy cansando de caminar Estoy con todas las cosas Pero yo estoy seguro que lo voy a encontrar ahorita Este día comenzó bien Y tenía que terminar bien Yo cuando me estaba yendo a mi hostel Salí de mi hostel para fumar un cigarro Porque estaba un poco estresado Digamos, para relajar los músculos Pasó una chica que me gritó ¡Henry! 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 Y yo dije ¡Pelalo! Y eran mis dos amigos Que estaban en la puerta de mi hostel Saliendo de un bar Fue todo muy, 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 muy circunstancial Y luego de esto Nos dispusimos a tomar unas cervezas E ir a comer Acá comienza la historia loca de Colanta Nos acaban de regalar comida Nos acaban de cerrar la noche Nos regalaron todo el carrito Nos regalaron los tres Porque llegamos justo al cierre de este carrito de aquí Están viendo Nos sentamos Y nos regalaron Absolutamente Todo lo que sobraba a la comida No sé si estaba buena O si estaba mala Pero la comimos todo Bueno chicos Como pueden ver Llegué al hostel sano y salvo Ayer tuvimos un poco de complicaciones Pero todo se resolvió muy rápidamente Ahora voy a comenzar a explorar la isla Son las 10 de la mañana Tengo que ir a buscar a un amigo Dos amigos en verdad Una peruana Por fin un peruano Y un uruguayo Por fin un uruguayo También no se encuentra mucho de esas cosas Y voy a alquilar una motito Y me voy para su casa Nos vemos Y vamos a ir a explorar toda la isla Ellos estuvieron aquí como tres días Así que me la van a enseñar Toda Esta va a ser la amiguita Que no es el compañero de la gente Vamos Una peruana ¡Heloo! Y Damián Peruano ¿Dónde vamos Damián ahora? Vamos a... Vamos a Cinoblores Él es Damián de Uruguay Como le dije La bahía es de Y ella es Penélope Cruz De Perú ¿Dónde vas a ir Penélope? ¿Tú qué sabes? Ahora vamos a ir a Cantian Bay Que es una bahía preciosa Y luego a Bamboo Beach Ah la mejor eh Comidita Y seguimos en el camino Pero a la gente que nos está siguiendo Y que nos va a ver Los próximos minutos del video Les contamos que lo que se viene Quédense, quédense No se lo pierdan No se lo pierdan ¿Estás quieto? Sí Esto no es fácil ¿Dónde estamos? En Bamboo Beach En Colant ¿Sur o Norte? Sur o Este Estamos al Sur Sur o Este? ¿Estás bien? No saben nada No hay estos peruanos Esta playa tiene característica De que allá hay mucho trabito Y eso te complica un poco Ves mucho bulto Eso es lo que parece raro aquí Yo les conté aquí a los chicos Que toda Tailandia De Van Gogh Para arriba Y parte de las islas Está lleno de Ladyboys Y ellos no han visto Ningún Ladyboy casi Han visto seis Ladyboys En casi diez días Y dos con penetración Y dos con penetración Y uno sexo oral No Te cago el video No, ahí juega loco No, vamos a salir de la playa Esta playa es en U Entonces eso es muy lindo Y está rodeada de vegetación Y es la playa más lejana al pueblo La playa que sigue es Parque Nacional Que ya no tiene ingreso Cuesta 200 baht Así que no lo paguen Pero pueden venirse en moto Esta playa que está muy tranquila En general ahora está todo tranquilo la isla Es una isla familiar Es una isla de parejas también Y pueden encontrar comida barata Y relajarse un rato Es cara la isla Un Pad Thai Es el indicador global Un Pad Thai promedio Está a 70 baht Un poquito caro Ayer comimos abundante Y Carla está con diarrea Ayer comimos más que abundante Y el plátano Produjo una guerrera severa Que ya estoy mejor Estoy mejor Que bueno El agua es tibia tibia El agua es tibia Ahora vamos a ir a sacar la moto Y vamos a ir a una playa que está Como a 10 minutos más adelante A seguir recorriendo la isla Cuando salimos de esta playa Obviamente tomamos las motos Y esta playa a la que queríamos ir Estaba como a 15 minutos Llamo de distancia Donde estábamos nosotros Muy cerca Ahora vamos a la moto Y me voy a ir a la casa Y ahora me mostré mi moto Al final me iba la moto Esta no es la mía ¿Por qué carajo? ¿Dónde está? Acá Esta que mostré la moto que es mía Mira, esta es mi moto ochentera Yo no sé nada Mira, esta que agarra la de allá Esta es mi moto al final Lojita, pasión Esta me gusta Si, la parte de adelante Es muy, lo redondo Lo hace ahí Y también los espejos Mira Claro Es mucha grasa Y el otro Entonces nos dispusimos a ir A la otra playa Y en el camino le dije Dami, ¿por qué no hacemos una toma? Yo no tengo una toma de dron Desde arriba ¿Qué van a pasar? Yo lo voy a seguir con el dron Dami me dijo Bestial, gen, regámosla Yo manejo despacio Tú manejas el dron Perfecto Dije que dispuse Que toda la locación Estaba perfecta para volar Porque estaba libre Había pocos árboles Pero ¿Qué pasó? En estos momentos Henry acaba de encontrar el dron Que quedó atrapado En el estrojado Comencé a volar en el dron Regulé la distancia del dron A una altura Pero no me di cuenta Que atrás de ese árbol Había otro más grande De pronto Dami pasa Y el dron se me queda ¡Vamos Henry! Y además fuimos atacados Por ese mono Que está ahí al fondo Igual Subí como pude Comencé a tratar De sacar el dron Y abajo Comenzaron a gritar Mi amiga Carlita Y Damián Comenzaron a gritar Henry Hay un mono Que nos está robando Las cosas La gente pasa Para Se pregunta ¿Qué está pasando? Solo está pasando Que estamos rescatando Un dron Yo no sabía nada Lo que pasaba abajo Pero dije Chicos Ustedes son dos Sácale los dientes Grita Le haz algo Henry Y el dron Y el dron De vuelta Está en nuestro Hicimos filmar Una tomita Con la moto Y se complicó Bueno Sabe escuchar gritos Que imagina Yo no podía ver nada Porque estaba todo tapado Solamente Ellos gritaban Y yo imaginaba La situación abajo Entonces yo dije No debería bajar Porque estoy aquí Con el dron Y ellos están Abajo Con el mono Los dos tenemos que resolver Nuestras situaciones Entonces Vamos 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 El dron se recuperó Mirálo Fue por vos ¿Qué tal Henry? Lo logramos Se va a recuperar Miren Miren Y Dami se le ocurrió Agarrar la moto Prenderla Y el sonido Eso es útil para ustedes Consejo para todos El sonido Parece que ahuyentó el mono Y dejó todo Y se fue corriendo Felizmente Me tuve que trepar al árbol Me trepé hasta la mitad Y ahí fue cuando lo moví así Me apoyé en una ramita así Esta que se quebraba Y decía Por favor Dos segundos más Dos segundos más Al dron no le pasó nada Felizmente Tuve un par de rayaduras La batería estaba un poco golpeada Pero al final Lo probé Y sí funcionó Y dice así Henry cayó Albo Venga amigo Albo Que día travieso la verdad No pues no se llevo nada Tiene toda mano vacía Aquí viene el mono Aquí viene el mono Aquí viene el mono Es el mono Hamburguesita pollo ¿Cómo se llama la playa Carlita? Esta playa se llama Last Beach Y nos gustó más Y nos gusta mucho Porque tiene una curva No tiene muchos puestitos No tiene muchos resorts Es mucho más tranquila igual Es mucho más tranquila La temperatura del agua es ideal El color del agua es ideal Ahí está Me quedo a vivir a Last Beach El otro día era Bamboo Beach Ahora estamos en Last Beach Y esta va a ser nuestra Last Beach Porque ahora nos vamos al pueblito A comer A tomar una cerveza Porque nos merecemos Y ahora le tenemos que contar Bueno, ya le dije hacer Vamos a ver Te mami todo listo Te lo mando 這一 reloy La L La Gracias por ver el video